Saludos y bienvenidos a una nueva clase de Ale Formación. Hoy continuamos con la Constitución Española. Veremos el preámbulo y el título preliminar. El preámbulo, muy corto y sin fuerza de obligar, sin fuerza jurídica para obligar. El título preliminar, los nueve primeros artículos muy importantes, de memoria. ¡Comenzamos! Vamos a continuación a estudiar y a aprender el preámbulo de nuestra Constitución. El preámbulo es muy breve, no tiene fuerza jurídica de obligar, es decir, no obliga. Entonces, ¿para qué el preámbulo? El preámbulo es una declaración de intenciones y sí tiene una gran fuerza política, pero no fuerza jurídica de obligar, no obliga. ¿Tiene artículos? No. Recordad que el artículo 1 comienza en el título preliminar de la Constitución, el preámbulo sin artículos. Vamos a verlo. El preámbulo de la Constitución Española dice lo siguiente, prestad atención. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. A continuación vamos a analizar punto por punto el preámbulo. Vamos a buscar qué es lo que nos pueden preguntar de cada párrafo. Se planteará una pregunta y el alumno debe decir en alto la respuesta, da igual que la busque en el texto del preámbulo, antes de leer y escuchar la respuesta correcta. Comenzamos. Recordad, en los ejercicios de pregunta-respuesta, si para algún alumno la velocidad en la que aparecen las respuestas es demasiado rápida, puede pausar el vídeo cuando se plantea la pregunta, pensarla tranquilamente y, cuando lo considere, pulsar play y seguir con el ejercicio. La nación española deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran en uso de su soberanía, proclama su voluntad de... posible pregunta... Según el preámbulo, ¿qué desea establecer la nación española? Respuesta. La justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran. Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, conforme a un orden económico y social justo. Posible pregunta. Según el preámbulo, ¿conforme a qué se debe pretender garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes? Respuesta. Conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Posible pregunta. Según el preámbulo, el Estado de Derecho asegura el imperio de la ley ¿como expresión de qué? Respuesta. De la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Posible pregunta. Según el preámbulo, ¿para el ejercicio de qué? Se debe proteger a todos los españoles y pueblos de España. Respuesta. El ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Posible pregunta. Según el preámbulo, ¿cómo se asegura a todos una digna calidad de vida? Respuesta. Promoviendo el progreso de la cultura y de la economía. Establecer una sociedad democrática avanzada. Posible pregunta. Según el preámbulo, ¿cómo debe ser la sociedad democrática que se desea establecer? Respuesta. Avanzada. Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. Posible pregunta. Según el preámbulo, ¿se debe colaborar para fortalecer las relaciones pacíficas y de eficaz cooperación? ¿Entre quiénes? Respuesta. Entre todos los pueblos de la Tierra. Vamos a realizar ahora un test. Conteste a la respuesta correcta. Según el preámbulo, ¿qué desea establecer la nación española? Respuesta correcta. Alfa. Según el preámbulo, ¿conforme a qué se debe pretender garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes? Respuesta correcta. Según el preámbulo, ¿el estado de derecho asegura el imperio de la ley? ¿Como expresión de qué? Respuesta correcta. Delta. Según el preámbulo, ¿para el ejercicio de qué se debe proteger a todos los españoles y pueblos de España? Respuesta correcta. Delta. Según el preámbulo, ¿cómo se asegura a todos una digna calidad de vida? Respuesta correcta. Charlie. Según el preámbulo, ¿cómo debe ser la sociedad democrática que se desea establecer? Respuesta correcta. Charlie. Según el preámbulo, ¿se debe colaborar para fortalecer las relaciones pacíficas y de eficaz cooperación? ¿Entre quiénes? Respuesta correcta. Charlie. 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 A continuación, vamos a ver el título preliminar de nuestra Constitución, compuesto por los artículos del 1 al 9. En el título preliminar se han recogido artículos o muy, muy importantes o que no han tenido cabida dentro de alguno de los otros títulos de nuestra Constitución. ¿Es necesario saberse de memoria toda la Constitución? En principio, saberse de memoria toda no. Sería lo ideal, pero no. Pero sí los 10 primeros artículos. Estos, por favor, de memoria. Voy a poner un vídeo de ejemplo para que veáis a nuestro alcalde, que aprobó una oposición muy importante, recitando la oposición. Él posiblemente sí se la sabía de memoria. Nosotros, los 10 primeros artículos. Vamos a estudiar y aprender el importante título preliminar. Comenzamos. Constitución española, 17 de diciembre de 1978. Artículo 1º, España se constituye un Estado social y democrático derecho que propunan con valores superiores, ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político. Apartado 2º, la soberanía nacional y el pueblo español, del que mandan todos los poderes del Estado. Apartado 3º, la forma política del Estado español, la monarquía parlamentaria. Artículo 2º, la Constitución, su fundamental, la indisible unidad de la nación española, la PTA como un indisible de todos los españoles, pero reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionales y regiones que la integran, así como las violentes de todas ellas. Y acabo con el artículo 5. Y acabo con el artículo 5. La capital del Estado es la Villa de Madrid. ¡Vamos! Artículo 1º, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Artículo 5º, la soberanía nacional, la soberanía nacional, la soberanía nacional, reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Posible pregunta. ¿En qué modelo de Estado se constituye España? Respuesta. Estado social y democrático de derecho. Posible pregunta. ¿Cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico? Respuesta. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Posible pregunta. ¿Dónde reside la soberanía nacional según el artículo 1 de la Constitución? Respuesta. En el pueblo español. Posible pregunta. ¿Cuál es la forma política del Estado español? Respuesta. La monarquía parlamentaria. Artículo 2º, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y a la solidaridad entre todas ellas. Posible pregunta. ¿En qué se fundamenta la Constitución en base a su artículo 2? Respuesta. En la indisoluble unidad de la nación española. Posible pregunta. ¿Qué reconoce y garantiza la Constitución en su artículo 2, además del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran? Respuesta. La solidaridad entre todas ellas. Artículo 3. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Posible pregunta. ¿Qué derechos y deberes tienen los españoles respecto a la lengua española oficial del Estado, el castellano? Respuesta. El deber de conocerla y el derecho a usarla. Posible pregunta. Al margen del castellano, ¿serán las demás lenguas españolas oficiales? Respuesta. Sí, en las respectivas comunidades autónomas. Posible pregunta. ¿Qué será patrimonio cultural y objeto de especial respeto y protección? Respuesta. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España. Artículo 4. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Posible pregunta. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales. Continúe. Respuesta. Roja, amarilla y roja, siendo la amarilla el doble de anchura que cada una de las rojas. Posible pregunta. ¿Cómo deben utilizarse las banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas? Respuesta. Se utilizarán junto a la bandera española en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Junto a la bandera de España. Artículo 5. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Posible pregunta. ¿Cuál es la capital del Estado según el artículo 5 de la Constitución? Respuesta. La Villa de Madrid. Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos. Posible pregunta. ¿Cómo debe ser la creación y el ejercicio de la actividad de los partidos políticos? Respuesta. Libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Posible pregunta. ¿Cómo debe ser la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos? Respuesta. Democráticos. Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos. Posible pregunta. ¿Cómo debe ser la creación y el ejercicio de la actividad de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales? Respuesta. Libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Posible pregunta. ¿Cómo debe ser la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales? Respuesta. Democráticos. Artículo 8. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Posible pregunta. ¿Por qué están constituidas las Fuerzas Armadas? Respuesta. El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Posible pregunta. ¿Qué misión tienen las Fuerzas Armadas? ¿Qué misión tienen las Fuerzas Armadas de Tierra, la Armada y el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército de Tierra? Respuesta en una Ley Orgánica. Artículo 9. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. En este artículo nos vamos a detener para explicar cada uno de los principios que se nombran en el punto 3. Principio de legalidad Principio jurídico que sustenta el Estado de Derecho en virtud del cual los poderes públicos están sometidos a la ley y al derecho. La ley está por encima de cualquier actividad o función del poder público. Todo lo que emana del Estado se rige por la ley y no por la voluntad de los individuos. Principio de legalidad ¿Qué significa? La ley está por encima de todos y de todo. Así de sencillo. Principio de jerarquía normativa Las normas de rango inferior no pueden oponerse a las de rango superior. El ordenamiento está ordenado de forma jerárquica y en su cúspide se halla la Constitución. Principio de jerarquía normativa Que significa que ninguna ley de rango inferior puede oponerse a una ley de rango superior. Y recordad, arriba de nuestro ordenamiento jurídico, en la cúspide, la Constitución Española. Principio de publicidad de las normas Las normas deben ser publicadas de forma que los ciudadanos tengan fácil conocimiento y acceso a ellas, para que puedan ejercer y defender sus derechos. Principio de publicidad de las normas ¿Qué significa? Que las normas deben publicarse de forma clara. Todos tenemos que saber fácilmente dónde, cómo y cuándo se publican las normas y tener fácil acceso a las mismas. Para poder ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones, debemos conocer las normas. Así que deben publicarse de forma clara. Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Esto supone, y así lo ha confirmado el Tribunal Constitucional, que la Constitución garantiza la retroactividad de la ley penal favorable. Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales ¿Qué significa este principio tan largo? Que nadie puede ser condenado por algo que cuando lo llevó a cabo no era delito. Es decir, si se realiza una acción y posteriormente en el tiempo esa acción se considera delito, no podemos ir atrás en el tiempo y castigar a esta persona. También podemos aplicarlo a las penas. Es decir, si yo en un momento dado realicé una acción que estaba castigada con 10 años y posteriormente esta misma acción se castigó con 20, no podemos ir atrás en el tiempo y castigarme a mí con 20. En el momento en el que se realiza la acción, lo que haya es lo que se puede aplicar. Lo que pase posteriormente, si perjudica al reo, es decir, al malo, no puede ir atrás en el tiempo para aplicarlo a una acción que ya ha pasado. Este principio también nos indica que las disposiciones favorables sí tienen retroactividad, deben tenerla. Es decir, mirad un ejemplo. Yo cometo un acto que está castigado con 5 años de cárcel. Me condenan. Y dos años después, ese mismo acto pasa a condenarse solo con un año de cárcel. Ahí sí hay retroactividad obligatoria. ¿Por qué? Porque es favorable a mí. Por lo tanto, si a mí me condenaron a dos años de cárcel y posteriormente el hecho que yo cometí se castiga solo con uno, se aplicará hacia atrás para mi beneficio y si ya he cumplido ese año, saldré. Si he cumplido más, saldré con más motivo. Por lo tanto, aquellas disposiciones, aquellas leyes, aquellas normas que no favorecen al malo, al reo, no pueden aplicarse hacia atrás. En cambio, las que le favorecen deben aplicarse hacia atrás. Principio de seguridad jurídica Según el Tribunal Constitucional, la exigencia del artículo 9.3 relativa al principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa. Debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas. Hay que promover y buscar la certeza respecto a qué es derecho y no provocar juegos y relaciones entre normas como consecuencia de las cuales se introducen perplejidades difícilmente salvables respecto a la previsibilidad de cuál sea el derecho aplicable, cuáles las consecuencias derivadas de las normas vigentes, incluso cuáles sean estas. Principio de seguridad jurídica Muy sencillo. Todo debe estar claro, clarísimo. Lo mandado, lo permitido y lo prohibido. Me tienen que dejar claro qué puedo y qué no puedo hacer. Claro, claro. Principio de seguridad jurídica Principio de responsabilidad de los poderes públicos Los poderes públicos son responsables por los daños causados en el ejercicio de su actuación. La única excepción a este principio es la referida al jefe del Estado, pues, de acuerdo con el artículo 56.3 de nuestra Constitución, la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Responsabilidad que se traslada al sujeto refrendante. Ya veremos el significado de sujeto refrendante, qué es el refrendo, y explicaremos más en profundidad la figura del rey y, en especial, este artículo 56.3. Principio de responsabilidad de los poderes públicos Muy fácil de entender. Si un poder público la caga, la paga. Así de fácil. Principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos Prohibición de que los poderes públicos actúen conforme a la mera voluntad de sus titulares, sin ajustarse a las normas. Queda prohibida toda actuación que esté al margen del derecho. Las decisiones de los poderes públicos deben ser razonadas para que no se lleven a cabo actuaciones injustas. Principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Nombre muy raro, muy sencillo. Los poderes públicos no pueden actuar al tuntún, es decir, arbitrariamente. No pueden llegar y decir Tú, detenido, ¿por qué? Porque me apetece. Tú, a la cárcel, ¿por qué? Porque me voy a inventar una ley. No. No pueden actuar arbitrariamente. No pueden actuar como les dé la gana. Principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Muy fácil de entender, aunque tengo un nombre un poco raro. Posible pregunta. Según el artículo 9 de la Constitución, ¿quiénes están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico? Respuesta. Los ciudadanos y los poderes públicos. Posible pregunta. Principio jurídico que sustenta el Estado de Derecho, en virtud del cual los poderes públicos están sometidos a la ley y al derecho. ¿De qué principio hablamos? Respuesta. Principio de legalidad. Posible pregunta. El legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa. ¿De qué principio hablamos? Seguridad jurídica. Posible pregunta. Prohibición de que los poderes públicos actúen conforme a la mera voluntad de sus titulares sin ajustarse a las normas. ¿De qué principio hablamos? Respuesta. Interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. ¿De qué medio 수를 aprecio con los poderes públicos? Si es como lo ven,怕, Mart�. ¿De qué continua siendo ordenoso? ¿De quéensity lo descubrir la claridad con los poderes públicos?